¿Qué es la logística? Bueno, creo que la logística está avanzando en una forma muy importante, sobre todo lo vimos después de la pandemia. Durante la pandemia ha sido una solución que nadie esperaba y hemos dado una respuesta que era acorde a las necesidades. Hoy creo que el desafío que tenemos es la digitalización, es poder ingresar y ser aceptados en las aduanas de cada país para que nuestros procesos sean automáticos. Este es el fundamento que necesitamos resolver actualmente en la logística. Bueno, me encanta esta pregunta porque vengo participando desde el año 2004 en que organizamos el primer congreso de la CAP en conjunto con el SIL. Y realmente, más allá del apoyo obviamente y las oportunidades que nos han dado para poder ser reconocidos y poder avanzar sobre soluciones logísticas tanto en España como en América. Hoy nuestro lema es América en España, España en América. Así que creo que este es el resultado de 25 años de colaboración, de estar pensando y desarrollando procesos y generando nuevas actividades que han mejorado los procesos logísticos entre ambas regiones. Bueno, creo que son 25 años merecidos. Hemos visto no solo la presencia del Rey de España, que realmente creo que es el reconocimiento que merece un salón internacional de logística como este, sino la cantidad de gente y empresas que siguen estando presentes en toda esta feria. Para la CAP, que es realmente lo que me gustaría destacar, creo que ha sido uno de los mejores congresos que hemos tenido, no solo porque hemos podido discutir temas de actualidad y que hacen al futuro de la actividad logística, que hacen al crecimiento, al desarrollo, al ingreso en esta nueva era tecnológica y que además la presencia y el interés demostrado por los participantes nos ha sorprendido. Así que muy agradecidos por el CIL, por abrirnos la puerta, por permitirnos estar presentes y por ser realmente lo que son para América y para Europa un salón de estas características, de este nivel. Muchas gracias.